Persona 4. Dancing all night. Pero mucho y muy fuerte, además. Así que fantástico. ¡Vamos todos! Excepto Kanami. Kanami que no se venga. O a lo mejor, se quedó ahí empaná, mirando como todo el mundo iba, pero estaba en su mundo. Mi Shochimizu se ve arrastrada y Yusan y sus amigos lanzan al plasma como si estuvieran persiguiéndola. Casi la mitad de la gente que estaba aquí hace un momento se desvaneció en un instante. ¿Qué acaba de ocurrir? No sé qué demonios está pasando. Todo lo que puedo hacer es quedarme... parada en el sitio... pasmada. Esto literalmente ni hay que traducirlo, solo son nombres. ¿Qué ocurre, Kanami-chan? ¿No? Parece... Sorprendida. Y Noe-san no estaba aquí hace un momento. Vaya por Dios, qué casualidad. No pudo ver nada de lo que ha ocurrido. Pero parece que se ha dado cuenta de que algo extraño pasaba en el estudio. Se acerca a mí rápidamente, pero parece... Pero él todavía parece bastante compuesto. Cuando ve que estoy sola Inoue-san, echa un vistazo a los alrededores antes de soltar un pequeño suspiro. ¿Dónde está Misochimizu? Oh Dios, y dijo que iba a vigilar a Kanami-chan mientras yo estaba recibiendo una llamada. ¡Inoue-san, esto es terrible! ¡Quiero decir, esto es realmente malo! ¿A qué te refieres? Lo intento lo mejor que puedo para explicarle a Inoue-san, que está... como agitando la cabeza... dudoso. Pero mientras le explico las cosas e intento repasar lo que ha ocurrido en mi cabeza, tengo la sensación de que nadie me va a creer. ¿Eso es lo que ha secuestrado a Misochimizu, Rise-chan y a los demás? ¿Lazos? ¿Eso es lo que... lo que ha secuestrado a Misochimizu, Rise-chan y a los demás? ¡Estoy diciendo la verdad! ¡Ha ocurrido de verdad! ¿Verdad? Intentando hacer que me crea... Me giro hacia el cámara para recibir su apoyo, para que soporte lo que digo... Ellos tendrían que haber visto todo lo que ha ocurrido. El cámara siente, todavía sorprendido, Perinoue-san le sonríe como respuesta. Voy a hacer que Kanami-chan se tome un descanso, si está bien, si os parece bien. Nadie apoya lo que está diciendo. ¡Qué raro! Misochimizu no lo coge. No estarían grabando las cámaras, ¿verdad? Es un pase de fotografía, no de vídeo, ¿no? Hubiera sido una buena prueba. ¡Ha ocurrido de verdad! Quiero decir, lo he visto con mis propios ojos. Lo sé, lo sé. Todas locas. Lo... Me las arreglaré de alguna forma, así que no te preocupes demasiado, Kanami-chan. Eh, necesito confirmar la contraseña... Eh, la necesitaba para confirmar la contraseña de los documentos. Misochimizu la puso, y son cuatro dígitos. Tengo una idea... ...de qué podría ser. 1, 2, 3, 4 es 1, 2, 3, 4. Siempre es 1, 2, 3, 4. No vale de nada, no me está escuchando. El tono de Inoue-san es calmado, como siempre, y dudo que... ...que se esté creyendo nada de lo que digo. Esto es... complicado. Ya... Ya no podíamos... ...contactar con las chicas de Kanami-kitchen. Y ahora Misochimizu. Hay que añadir a esa lista. Esto va a acabar... Va a acabar añadiendole más... ...leña al fuego en lo que se refiere al rumor. Básicamente... ...dándole más veracidad al rumor. El rumor dice que de medianoche, y no es medianoche. ¿Qué rumor? Oh, ¿no lo has oído? Hay un rumor... ...circulando sobre la página web del LMB. Es absurdo, pero se supone que si visitas la página web del LMB a medianoche... ...sale un vídeo maldito. Tú por si acaso no lo mires, Kanami. La página web. Dicen que la gente que lo ve, se lo llevan al otro lado, como acabas de ver. Da igual. Y nunca se despierta. Un vídeo maldito. Ha sido bueno para... ...el interés de la gente en la página. Y... Bueno, ha sido bueno para los clics de la gente en la página. Y el interés realmente ha subido como resultado. Pero considerando los detalles sobre ese rumor, es difícil estar demasiado contento sobre eso. ¿Otro lado? Empieza... ...a encajar las piezas, por dios. No sé por qué, pero mi cabeza empieza a sentirse... ¿Borrosa? ¿Interrogación? No es lo mejor, pero es lo que tengo. Y acabo... ...abstrayéndome. Quedarse empanada. Viendo como reaccionó Inoue-san, asiente como si acabara de llegar a la decisión en algo y suspira. Pareces un poco agotada, Kanami-chan. Siéntete libre para tomarte el resto del día libre. Las cosas podrían complicarse a la luz de estos hechos, así que déjame las cosas a mí. Ajustaré el horario y contactaré contigo con los cambios después. Si no te sientes bien, intenta descansar por ahora. ¡Pero tengo una entrevista a una revista después de esto! Tendremos que cancelarla. No tenemos a todo el grupo, de todas formas. Las palabras de Inoue-san me hacen recordar... Cierto, Tamami ni las otras todavía no han vuelto, todavía no están. Aunque me pone un poco triste, rápidamente me doy cuenta de que ahora no es el momento de... ...de enfrascarse en todo eso. ¡Pero Inoue-san! ¡Tenemos que buscar a Misochimizu y los demás! Ok, lo entiendo, que han secuestrado a alguien delante mío, no voy a insistir más. ¿Qué más da? Es un buen momento para iniciar una carrera de solista, sí. Puede que este sea lo que necesitabas para despegar en tu carrera profesional. El escenario patisola en el festival este chachi. Vendré a echarte un vistazo más tarde, así que asegúrate de descansar. Disculparme. Ninguno de los cámaras, ni nadie de los que estaban aquí... Ok. Estos son cosas normales en el mundo del espectáculo. Eh... Espérate, ¿es el vestidor de verdad? No estamos en el otro mundo, es el vestidor de verdad. Ok. Solo me... Hacen falta unos minutos para llegar desde el estudio al vestidor. Pero... Esta vez, el viaje se siente melancólico y lejano. Intenté sacar el tema una última vez antes de irme, pero me dijo que... Tenía que hacer algo. Que tenía... Pero... Lo único que me dijo es que iba a hacer algo al respecto. Me ha estado... Fui forzada a... Retirar... A... Ceder. Era como si me estuvieran echando. Tal vez soy demasiado tímida. Dress Senpai siempre me dijo lo mismo justo ayer. No puedo seguir siendo así. Estoy segura de que Inoue-san no me cree. ¿Qué ha ocurrido hace un minuto? Espero que Misochimisu y los demás estén bien. ¿Qué debo hacer? ¿Qué... ¿Qué se supone que tenga que hacer? Cualquier cosa menos bailar. Rápido. ¿Por qué hablas sola en voz alta? ¿La policía? No, vale para nada. Nunca me creerían. ¡La agencia! No, eso es Inoue-san. Así que no vale de nada. Oh, el equipo de... Relaciones públicas... No... Acabarían odiándome. ¿Por qué? Todo está perdido. Completamente... Vencido. Completamente... Prácticamente inútil. Una... Retirada total. Las negativas se siguen apilando en mi cabeza... Mientras... Dejo caer mis hombros en derrota. Sí. ¿En serio? ¿Qué hago? Supongo que voy a cambiarme por ahora. Tengo que... Pensar en esto de camino a casa. Oh... Este costumbre está tan corto en el pecho. ¿Has ganado peso? No. No puede. Este traje está tan apretado en el pecho porque, por supuesto... Cualquier oportunidad que tengan para... ¿Habré ganado peso? Nah, no puede ser. No puedo... Volverme a... A... A brochar la cremallera. Tampoco, ah. Incluso los botones parece que van a... Estallar. Salir volando. Ah, por fin. Está... Fuera. Me lo he quitado el traje. Eso es. La ídola adolescente Kanamin solamente es un disfraz para ocultarme del mundo. La auténtica yo soy... Ah... ¿Cuál es mi auténtico yo? Nada especial en particular, supongo. Solo soy una chica ordinaria. Las ropas... Normales... Son normalmente geniales, por decirlo de alguna forma. No funciona exactamente. ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? ¡La policía ha llamado a la policía! ¡Esto no es nada bueno! ¡Tenemos que apresurarnos para encontrarle! Ah, ¿la policía? ¿Están grabando una película? ¿Por los pasillos? Este... No estoy casi... No estoy súper seguro, pero creo que es el mismo. Del Persona 4. No es el mismo pervertido que detuvimos porque estaba espiando a Riese en el Persona 4. Porque si no es el mismo se le parece mucho. Son todos iguales. Mientras me preguntaba que era todo el jaleo que estaba ocurriendo en el pasillo... Eh... La puerta del cambiador de repente se abre. Yo creo que es el mismo. Habría que mirarlo. Incluso Inoue-san llama antes de entrar, así que no tengo ni idea... ¿Quién entra? ¿Quién es quien entra así, tan de repente? El hombre que entra está sin aliento y está moviendo sus ojos... Mmm... Sospechosamente. No lo reconozco para nada. ¿Quién eres? ¿Te has equivocado de habitación? ¿Dónde está Kanamin? Ah, ella... Estoy hablando de Kanami Masita. La que ha firmado con Takura Productions. Como que la ha firmado. No lleva tiempo ya. ¿Quién demonios eres tú? ¿Por qué estás aquí? Yo... bueno... Eh... Ese cuchillo no corta ni el pan. Pero bueno... El desconocido me agarra por el brazo y me mira con una expresión aterradora. Algo no está bien con esta persona. Ahora que me fijo, está sujetando algo con la mano derecha que parece un cuchillo. Estoy en una situación bastante peligrosa ahora. Necesito la sangre de Kanami para levantar la maldición. ¿De qué cojones estás hablando? Y sí, seguro que es para levantar una maldición. No te lo crees ni tú. Accidentalmente vi ese vídeo sin su sangre y me van a llevar. Se le he secuestrado. ¿Qué clase de rumor es ese? Y sí, no, no me lo creo. Seguro que tienes alguna especie de... De... De altar en tu casa o algo así. Necesitas su sangre para alguna movida tuya rara. ¡Maldición! ¡No quieres sangre! ¡Realmente no quieres! ¡No quieres sangre! ¿Kanami-chan, estás bien? ¡Kanami-san, está todo bien! ¡Kanami-san, está todo bien! Que no la ha reconocido hasta ahora, desgraciaos. ¡La estáis cagando! La puerta se abre de par en par y el personal viene... Se apresura hacia adentro. Parece que todo el mundo estaba preocupado por mí. Lo siento, pero gracias también. Agradezco mentalmente a todos los que han venido a ayudarme. Aunque esté... Congelada de miedo. Y... Me estén utilizando como escudo. Por el hombre que está detrás mío. No tan bien. Estás bien. No tan bien. No os acerquéis. Lo digo en serio. No hay forma de que una ídol muerta me vaya a matar. Tío, seguramente te va a matar el asma antes de que una ídol muerta... ¿Ídol muerta? Juno lo coge. ¿Y ahora qué? Madrita sea, papá, tendrías que haberle preguntado dónde iba a estar. Bueno, sí, pero... Un hombre de aspecto intenso pasa por la puerta... O sea, pasa... Pasa de largo de la puerta. Pasa por la zona de la puerta, pero no pasa hacia adentro, vamos. Parece como un padre. Eh... Tiene aspecto de padre. Mis ojos se encuentran con los suyos durante un segundo. El hombre frunce el ceño viendo lo que estaba ocurriendo. Su expresión... Da un poco de miedo. O... Se convierte en una que da un poco de miedo. Mientras... Entra lentamente en el vestidor. ¿Quién es ese? No conozco a ese hombre tampoco. Mira, traerme aquí a Kanamin. Si no... Lo que... Ni siquiera lo pienses. ¿Quién eres tú? Esto no es una actuación, tío. Lo haré, lo juro. Si estoy... Maldito. Si estoy... Si estoy condenado a morir por un vídeo, entonces voy a... No te metas con Dojima. Lo que... El destino que te espera es peor que la muerte, posiblemente. Desearías estar muerto después de lo que te va a hacer. Claro que tampoco hace falta mucho para derribar a ese, imagino. Dije que ni siquiera lo pensaras. He tenido que pedir días de vacaciones para venir aquí. No me hagas hacer esta mierda. Ha ocurrido en un instante. Parpadeé y de repente el hombre... Este... Me estaba utilizando como escudo. Estaba... Inmovilizado en el suelo. ¡Guau! No sé qué está pasando, pero este... Héroe galán... Ha aparecido de la nada. Que ha aparecido de la nada. Me ha salvado en un momento de auténtica crisis. Entonces es cuando escucho los pasos de Inoue-san. Aparece en la puerta sorprendido. Por el... Por la visión que se encuentra al entrar. Inoue-san tiene el superpoder de aparecer siempre un poquito demasiado tarde. De que hayan ocurrido las cosas. Un poco de brutalidad policial siempre es buena. ¡Kanami-chan! ¿Estás bien? ¡Kanami-chan! ¿Estás bien? ¡Dojima-san! No os preocupéis por él. Este tipo no va a causar muchos problemas. O sea... ¿Cómo ha podido causar problemas en primer lugar? Mírale si está pálido. Parece que una brisa de aire le vaya a acabar con él. No le hacía falta ver el vídeo. ¿De acuerdo? No va a causar más problemas, ¿verdad? ¡Sí! Este héroe Galandojima... Sigue... ladrando instrucciones a los demás... en el... en la habitación. Como si esto fuera algo completamente natural para él. Eso aparte... ¿Quién es él? Lo único que sé es que es una persona bastante impresionante. ¿Tú? Lo siento, pero puedes llamar a la policía. Estoy seguro que un par de... hombres podrían... serán suficientes para mantener a éste a raya. ¡Inmediatamente! Lo siento, Dojima-san. Iré con ellos. Volveré pronto, pero ¿puedo pedirte que por favor la vigiles... por el momento? Por supuesto, no... sé... orientarme por aquí, de todas formas, así que ve a hacer lo que tengas que hacer. Gracias por tu ayuda. Kanami-chan, te... te acompañaré, te conduciré, te llevaré a tu casa más tarde, así que quédate aquí. No te preocupes, este es el tío de Yu-kun. ¿Lo ves? Oh, ok. ¿Yu-kun? Ah, eso suena familiar. Así que pienso, por un momento, quién podría ser. Oh, pero antes de eso tengo que darle las gracias. Oh, muchas gracias. No te preocupes, eso te ha debido alterarte bastante. Ahora estás a salvo. La ciudad no es menos peligrosa de lo que siempre ha sido, pero... no pensé que hubiera llegado a una discapacidad tan rápido. La ciudad no es menos peligrosa de lo que siempre ha sido, pero... no esperaba encontrarme con un altercado tan pronto, tan rápido. Oh no, es... es en culpa parte mía por ser siempre tan... estar siempre tan ausente, la cabeza en las nubes, empanadísima en la parra. Voy a... Me va a echar la bronca Inoue-san otra vez. Espera un momento, ¿tú eres el tío de Yu-san? Sí, soy Ryotaro Dojima, y esta es mi hija, Nanako. ¿Tú eres...? Uff, el tío de Yu-san sí que es duro. Oh, soy Kanami Masta, encantada de conocerte. ¿Masta? He oído ese nombre en alguna parte. Venga, Nanako, di hola. Soy Nanako Dojima. ¿Eres Kanami Masta? ¿Soy Nanako Dojima? ¿Eres Kanami Masta? ¡Guau! ¡Eres tan mona, Nanako-chan! ¡Sí, eso es! ¿Sabes quién es Kanami Masta? ¡Una espera! ¡Es Kanami Masta! ¡Papá, es Kanami Masta! Recuerdo un evento en la comisaría de policía de Inaba con una comisaría de policía de Inaba con una alguna... jefa honoraria... sí, cosas de estas que hacen, que se canceló. ¿Entonces eso significa que eres una celebridad o algo así? ¿Entonces eres una celebridad o algo así? Sí, incluso si no me parece así, soy una idol. ¿Ese evento no era parte del enlace social de Rise? ¿Que iba a haber hecho ese evento Rise y se canceló y entonces le dieron el evento a Kanami? ¿O...? ¿O algo así? No importa. Creo que no era eso, creo que era un papel en una película. Lo que se canceló porque Rise estaba de baja, estaba de... que pasaba de todo. Y se lo dieron a Kanami, lo del evento de la policía, no sé si es... aparte. Eh, sí, aunque no lo parezca, soy una idol. Ah, pero ¿por qué se canceló el evento de la policía? Lo siento, ahora no me puedo acordar. Ah, pero entonces eres de Inaba, Dojima-san. Mi padre es un detective de policía. Wow, un oficial de policía. No me extraña que sea tan fuerte. Todos los personas tienen que ser alguna especie de publicidad encubierta para ensalzar la imagen de la policía o algo así. Siempre tiene que haber algún policía y... oh, protagonista del juego que quiere convertirse en policía después. Oh, es el tío de Yu-san y un detective. Puede que él me escuche. No hay por qué estar tan nerviosa. Hazle lo que quieras hasta que vuelva el Inoue-san este. Ah, sí, gracias. Ahora que... Ahora que Inoue-san y el personal se ha ido, el cambiador por fin ha vuelto a calmarse. Ahora solamente quedamos... Dojima-san, mi rescatador. Soy Hananaku y yo aquí. Por cierto, sí, la camiseta que llevaba el tío que nos ha intentado violar barra quitar la sangre. Pero seguramente violar. Eh... Llevaba una camiseta con la Z. No sé si es una coña de Superman o es que Zephyrman ya existía en este universo. ¿Es referencia a eso de Zephyrman a alguna cosa de Shin Megami Tensei que no conozca? ¿O es simplemente Superman con Z y ya está? Porque si fuera Zephyrman sería mucha casualidad, pero no. El logo de Zephyrman no se parecía a eso, ¿verdad? En el 5 Strikers. Sería mucha... Ah, pero... ¿Quién sabe? A lo mejor es posible que Zephyrman exista de alguna cosa de Shin Megami Tensei que no conozca. Pero no me suena. Eh... Solo quedamos los tres aquí. Esta es mi oportunidad. Puede que sea mi única oportunidad de sacar el tema de lo que ha pasado con Yusan, Mishochimitsu y los demás. Dejima-san, ¿puedo...? ¿Puedo preguntarte una cosa que puede sonar súper extraña? Puede que tenga que ver con meter manos en televisiones. Por supuesto, ¿qué es? Veo que está dispuesto a escucharme. Explico lo mejor que puedo sobre el incidente tan extraño que presencié antes. No sé si me va a creer o no, aunque... Sé que suena ridículo. Pero esto es todo lo que puedo hacer por ahora. Y entonces... Yuu, sus amigos, y esta mujer, Ochimitsu, fueron... Yuu, sus amigos, y esta mujer, Ochimitsu... fueron... raptados, secuestrados por esta... cosa con aspecto de lazo. Te digo la verdad. Además, no sé si esto tiene relación o no, pero Sumo Min y las otras también están desaparecidas. Sumo Min. Está en mi grupo. Perdimos el contacto con las cuatro ayer y... No dudo lo que me estés diciendo, pero los detalles son un poco... Ya lo sé, ya lo sé, pero aún así... En circunstancias normales te diría que fueras a la policía local, pero... Sé que no es fácil para alguien de un... perfil tan alto. De todas formas, la policía no va a tomar... no va... a hacer... no va a tomar... no va a pasar a la acción en seriamente... hasta que hayan pasado... hasta que estén desaparecidas durante un día o dos. Aunque también no he sido capaz de contactar con mi... sobrino. Y también me preocupa que Yu no haya contactado conmigo para nada... cuando sabía que llegaríamos hoy. Con lo fácil... ¿Todo esto seguramente podría ayudarte mucho mejor, Dojima? ¿Sabes cómo? Si el puñetero sobrino... hubiera metido la mano en la puñetera televisión... cuando tenía que haber metido la puñetera mano en la puñetera televisión... en la puñetera entrevista... interrogatorio que nos hicieron. No vale para nada. Ahora que lo pienso... Dojima-san es un detective también. Es parte de la policía, así que... puede que no escuche una historia tan... tan loca. todo esto son repercusiones de no haber metido la puñetera mano en la puñetera tele. Me siento tan frustrada con mi propia... incapacidad... inutilidad... de haberme... preocupado tanto, básicamente. Para nada. Y ahora puede que... se lo haya dicho a la persona equivocada. No puede evitar sino... como... gemir... en frustración... soltar un gruñido... gruñir en frustración. Papá, ¿no vas a ayudar a Kanamin? Parece que hay muchas cosas en este mundo que no entiendo. como gente no metiendo manos en televisiones. Literalmente no tiene sentido. ¿Tienes alguna pista? ¿Ah? Te pregunto si tienes alguna pista que podamos... seguir para investigar esto. No puedo ayudarte si no tenemos nada donde empezar. Una pista sobre... gente entrando en... universos paralelos... atrapados por lazos. ¿Qué clase de pista quieres? ¿Quieres decir pruebas, verdad? O sea... ¿Pistas? Lo que he dicho antes... realmente no es pistas. Es... alguna... Vaya. Bueno, pero sí. Básicamente es lo mismo. Pistas, sí. Dios mío, estaba... Santo Dios, estaba tan desesperada... para que me creyera o no que... que me creyera sobre lo que ocurrió... sobre lo que les ocurrió... que no me había parado a pensar lo que viene después. Tengo que dejar de depender en otra gente para todo. Venga, necesito recordar algo que pueda ser una pista. Oh, el vídeo maldito. Un vídeo maldito que... 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 se reproduce a medianoche. No te suena de nada, Dojima, medianoche, ¿no? No meter manos en televisiones, ok. Que se reproduce a medianoche en la página web del L.M.B. Dicen que si lo ves, nunca te despiertas. Vamos a meter más gente al mundo este. Venga. Un vídeo. El tipo de antes estaba gritando algo sobre un vídeo. Sí, dijo que tenía miedo de... que le... matar a una ídol muerta. ¿Cómo demonios puede alguien muerto matar a alguien? No sé, ¿Rollo Saw? O algo así, ¿se puede? O... o como en la guerra, las granadas... con el gatillo del hombre muerto de cuando te mueres explota. Bueno... echaré un vistazo por aquí y veré que puedo... encontrar... por lo menos hasta que... oiga algo sobre Yu. Reciba noticias de Yu. Pero... si realmente han desaparecido... iré a... hacer una... a rellenar un... una solicitud formal, básicamente, a la policía. ¿Creéis que acabaremos la historia este fin de...? No lo creo. Sobre todo porque mañana... lo más probable es que no vaya a poder hacer live stream. No lo sé seguro, pero es muy muy probable que no vaya a hacer live stream mañana. Así que eso lo tenemos hoy y el domingo. Y... esto va a tener muchísimo bla bla bla. O sea... no puedo prometer que vayamos a bailar nada hoy... así que... imaginaos. Y lo siento, pero si llega a darse el caso, necesitaré tomar tu testimonio. Por supuesto, haré lo que sea para ayudar. Bueno, entonces... intento alcanzar el libro de mano... de bolsillo que tengo en el escritorio. Soy un poco despistada, así que... tengo el hábito de escribir las cosas importantes en mi libro de bolsillo favorito. diario, básicamente. Por eso... le iba a echar un vistazo, pero entonces... me acordé del horario que tenía para mañana... muy bien... por mí. Es verdad, estoy libre mañana por la mañana, así que tengo que ayudar a... investigar esto. Entonces yo también tendré que ayudar a investigar. Escuchando como Nanako-chan está de acuerdo conmigo... me agacho un poco para... chocar los cinco. Me siento mal por Dojima-san, ya que está aquí de vacaciones, pero me alivia tener a alguien... de quién... en quién confiar... echándome una mano. Tengo que hacerlo lo mejor que pueda... para ayudarle mañana. Están tratando esto como si fuera alguna especie de juego de niños. ¿Sabes cómo es lo que no están tratándolo? Como un juego de bailes. De todas formas, ese crío será mejor que no esté metiendo las narices en ningún otro asunto turbio. ¿Sabes dónde es lo que no está metiendo? ¿Dónde no lo está metiendo? ¿Verdad? ¿Verdad que sí, Dojima? Está no metiendo muchas cosas. Muchas otras cosas. Lo que sí está metiendo son cosas que no tendría que estar metiendo. No era el momento, pero aún así. Eso sí que lo mete. Lo que es la mano en la tele, no. Después de despedirme de Dojima-san y de Nanako-chan, Inoue-san me conduce hasta casa y... hago un poco la compra en una tienda cercana. ¿Eso de ahí es una plancha? ¿Es una plancha a la altura de... los pies? ¿Cómo se puede planchar a esa altura? Es que tiene una costumbre más mala de sentarse en el suelo. Y nadie bailó esa noche, Dios. Sí, básicamente ese va a ser el argumento cada vez que esté Dojima. Planchar de rodillas, tío, no... ¡Au! No puede ser cómodo. He tenido que lidiar con muchas cosas hoy. Tanto normales como extrañas. Pero por fin he vuelto a mi... guarida. Al confort de mi... de mi vieja casa. He vuelto, aunque no hay nadie aquí para que me dé la bienvenida. En realidad sería un gran problema si hubiera alguien aquí. ¡Oh, mis amigos de Pea Sprout están creciendo bien! ¡Jajaja! Espero que estarán listos de harvester de pronto. ¡Ah, mis amigos! Los... brotes de... de guisantes. Están creciendo... a buen ritmo. Apuesto a que pronto habrá que volverles a... hacer la recolecta, vamos. Regué los... Daikon son los... los nabos estos súper típicos japoneses. Los regué ayer, así que todavía están bien. Estoy... derrotada. Han pasado muchas cosas últimamente. Pero... tengo el... número de Dojima-san, y he repasado mi horario para mañana, así que... Estoy... lista, todo listo, vamos. Sumo-min... Tama-min... Toma-min... Noza-min... I wonder if they're all okay. Sumo-min... Tam-min... etcétera... Me pregunto si estarán todas bien. Wish I'd gotten to know you all better. Where did you go? Ojalá... Nos hubiéramos... llegado a conocer mejor. No están muertas. ¿A dónde habéis ido? Y a Rise que le den... A Rise no la han secuestrado, se ha tirado ella de cabeza a la piscina. Es cierto, pertenecemos a la misma agencia y en el mismo grupo, pero... ya que estoy tan ocupada, no tengo muchas oportunidades para abrirme a ellas. Quiero decir, cuando tenía tiempo, escuchaba los problemas de todo el mundo y me... Decían... Decían un montón de cosas también, no es como... que no haya intentado hacerme amiga de ellas. Aún así, después de ver a amigos de verdad como Yusan y su grupo, me pregunto si realmente me he esforzado con mis... Amistades barra relaciones. Y mi confu... con mi confianza se... Desvanece. No, no, no tengo... Tiempo para... Estar... Para deprimirme sobre esto. Vamos a ver qué hay online. Pues nada bueno, normalmente. Seguro que hay gente que no tiene ni puta idea de nada discutiendo de política con otra gente que tampoco tiene ni puta idea de nada. Y así. O sea, lo de siempre. Vamos a probar video, idol y probemos maldición también. A ver qué sale. ¡Dios mío! ¡Tiene tantas visitas! ¡Guau! ¡Maldición! ¡Espera un momento! ¡Lo sabía! ¡Un montón de estos son específicamente sobre el festival! ¡Lo sabía! ¡Un montón de estos son específicamente sobre el festival! Mi pobre cabeza me duele. Tal vez haya pillado un resfriado. Estoy tan cansada ahora que he vuelto a casa. Estaba... Estaba dormida. Lo siento, Mizoshimizu. Me desperté al sonido de la música reproduciéndose en la... en el ordenador delante mío. E intenté... recordar qué estaba haciendo. Mi cabeza está toda... de nuevo, como borrosa. No sé cómo decirlo mejor... Medio despertándote aún. ¡Oh sí! Iba a ver lo de ese rumor y me quedé dormida. Eh... pero esta... pero no es esta música... Esta es la página web del LMB. ¿He abierto yo esto? Uh, no recordaba que había escena anime. Difuso... podría funcionar. Nah, no puede ser. Tengo que darme un baño. Podéis haberte esperado dos minutos. Tengo que ir a... darme un baño. Y a la cama. Muy mal. La contraseña tenía que ser uno, dos, tres, cuatro. No había nadie delante del ordenador. No sé qué intentabas secuestrar. Pero vale. Esto era ya... Uff... aún queda. La canción tampoco tenía... Tengo que levantarme mañana temprano. ¿Qué haré? Yo qué sé. Tengo que irme a acostar temprano y... ¿Qué haré mañana? No sé. A lo mejor tirar la basura. La canción no era nada. Al día siguiente contacto con Dojima-san y nos encontramos... Me encuentro con él y con su hija en la biblioteca cerca de mi casa. Por suerte, mi casa no está muy lejos de la arena donde va a celebrarse el festival LMB. Así que esta biblioteca está muy cerca de donde Dojima y Nanako están alojándose. Aunque no vea el... Aunque no vea el vídeo cuentan, no lo sé. No sé exactamente cómo funcionan específicamente las cosas del vídeo. El vídeo se reproduce. Si no lo ve nadie cuenta, Yuki sí. No puedo... Aguantarlo más. Mi cerebro va a explotar. Si meto más palabras ahí dentro. ¿Qué es esto? Apenas has... Has... Leído básicamente la mitad de tu parte. Eres tú la que me pediste ayuda, ¿sabes? Lo sé, pero ¿por qué estamos en una biblioteca? Pensaba que ya que eres un detective, haríamos cosas como perseguir a sospechosos y... Ir a... ¿Cómo se llaman esto? Lo de las vigilias estas que hacen a la gente. Se me ha ido el nombre. Lo de vigilar a sospechosos. De esto metido en el coche típico. Bueno, ya sabéis a lo que me refiero. ¿Y a quién seguimos? ¿Y a quién vigilamos? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde lo vigilaríamos? No... Ni siquiera hemos confirmado... ...que siquiera que lo que me has dicho sea verdad. Aunque debo admitir que todavía no he recibido ninguna noticia de los... ...niños. Pero a su edad, que no... ...aparezcan durante un día no significa que pueda declarar... ...que han desaparecido. Estarán por ahí de juerga, seguro. ¡Ah! ¡Ups! Lo siento. ¿Entonces no me crees, Dojima-san? Pero estoy diciendo la verdad honestamente. Viendo la duda en la cara de mi rescatador... ...no puedo evitar levantarme y protestar. ¡Creía que me creía! Sé que no debería levantar... ...la voz en la biblioteca, pero... ...no puedo... ...echarme atrás. No puedo... Sí, no puedo, sí. No puedo retractarme de lo que he dicho. No puedo echarme atrás. Lo sé, así que vuelve a sentarte. No dudo que vieras lo que me has dicho que... ...viste. Ya lo dijiste ayer. Ya lo dije. Ya lo dije ayer. Pero en mi experiencia, los casos como este suelen ser... ...suele haber algún truco que hace que la gente crea que vio lo que no vio. Todo esto... ...como ya digo, tu opinión hubiera cambiado si cierta persona hubiera metido cierto miembro en cierto objeto. Claro, pero el protagonista está más acostumbrado en meter su miembro en otras partes. Pero tenía que haber metido la mano en la televisión. ¿Un truco? Cierto. Por eso las cosas podrían haber ocurrido como las has descrito. Pero tu testimonio solamente no sirve para probar que el incidente sea sobrenatural o no. Y de nuevo, algunas cosas en este mundo no pueden ser explicadas como no meter manos en televisiones. Dicho esto, Dojima-san dirige su mirada hacia Nanako-chan. ¿Ha pasado él por algo con Nanako-chan que no pueda ser explicado? Tengo bastante curiosidad, pero intento desviar el tema de la conversación de nuevo hacia el tema en el que estamos. ¿Hay ordenadores ahí? ¿No sería más rápido buscar por internet que lidiar con una avalancha de papel? Déjale eso a los profesionales. Le he pedido a un conocido mío que investigue eso un poco. Y creo que sé quién es su conocido. ¿Alguien en el departamento de policía? ¡Guau! ¡Eres un detective! Y creo que debe decirlo después. ¿Alguien en el departamento de policía? ¡Guau! Realmente eres un detective, ¿eh? Me está haciendo esto como un favor personal y ya he encontrado algo sospechoso. Escuchar a Dojima decir sospechoso... Ah, vale, joder, qué coña más mala. Después de escuchar a Dojima decir la palabra sospechoso, pero es que en inglés es FISHY, que es como a pescado. Huelo de... sin que se note un poco mi propia muñeca como por el olor del pescado. Es una mala broma. Qué extraño, anoche estaba cansada, pero me aseguré de darme un baño antes. Me aseguré de darme un baño, es que tenía que irme a la cama. ¿Ha pescado? No, no tú no, pero dejemos eso aparte por un momento. La cosa es que la información que encuentras en Internet es como un montón de regalos inesperados de sabe Dios quién. Si tenemos un buen control de lo que está bien o mal, no podemos conseguir la información de ese modo, por Internet. Internet, todo lo que dice es cierto, ¿cómo te atreves? ¿O acaso eres una de esas personas que cree que Australia existe? Increíble. Así que al final es más rápido encontrar la información que necesitas por tu cuenta. ¿Ah? ¿Con qué es así? ¿No ibas a hacer cualquier cosa para ayudar? Por supuesto, haré todo lo que pueda. Al oír las palabras de Dojima-san, me vuelvo a... recupero la compostura, básicamente, y me vuelvo a enfrascar en la tormenta de texto que tengo delante mío. Yusan y los otros están en problemas después de todo. Si no hago esto, ¿quién lo hará? ¿Puedo preguntarte algo, Masta? ¿Por qué te pones todos los días la misma ropa? Quiero decir... Acabas de conocer a Yu y a sus amigos, ¿verdad? ¿Por qué estás haciendo todo esto por ellos? ¡Me llamaron amiga! ¡Uh! Me... Siempre he sido un bicho raro, por decirlo así. Siempre he sido un poco extraña, fuera de la norma. Desde que era joven, apenas tenía amigos. Me metí en el mundo del espectáculo porque admiraba a esta cierta... chica. Y he tenido suficiente suerte como para convertirlo en mi carrera. Profesión. Pero incluso ahora no tengo... no sé cómo hacer amigos incluso con las otras miembras de... miembras... con los otros miembros... qué más, de mi equipo, grupo. Así que por eso me hizo... realmente feliz que esos chicos me llamaran su amiga. Ya veo. Bueno... Unirte a nosotros, básicamente, en la investigación, de esta forma está bien. Pero lo único que puedes hacer es recabar información. Refrain de hacer cosas por tu cuenta, o de hacer acciones no interesantes. No... intentes... meter la cabeza o meter las narices más de lo necesario. ¿Entendido? Sí, lo haré. Eh... ayudaré. Yo ayudaré también. ¿Es así? Entonces tenemos que investigar esto juntos. ¿Con que sí? Entonces tenemos que investigar esto juntas. Tengo que investigar, sí. Todo el entusiasma, por Dios. ¿Has desaparecido tu primo barra hermano? Eh... Dando un descanso. Eh... bueno, vamos a seguir mirando. Tú sigue mirando esas... las revistas... Esas revistas de cotilleo para encontrar algún artículo que pueda estar relacionado con el caso. Dojima. Has hablado antes sobre encontrar información fiable. Y tus primeras palabras después de eso, en lo relacionado al caso, sigue mirando esas revistas de cotilleos. ¿No ves que hay algo que no encaja? Una mirada de preocupación aparece en la cara de Dojima cuando... Mientras que Nanako-chan sonríe. Soy tan feliz, el grupo de Yu-san... Me llamó su amiga y luego se metió en un mundo misterioso. Y posiblemente peligroso. Y aunque mi historia no tenga sentido, Dojima-san aún así me está ayudando. Un... calor llena mi corazón. Un sentimiento como que no estoy sola haciendo esto. ¿Qué hay de mí? ¿Debería mirar también los cotilleos? Eh... ¿Qué tal esta con una... chica en un bañador, en un bikini? No, Nanako, por dios, no. No, no, no necesitas leer eso. Tú deberías... Tú serás nuestra supervisora, Nanako-chan. Tú serás nuestra supervisora, Nanako-chan. Este... esta pila, este montón, son los que ya hemos leído, y esta otra son los que todavía no hemos leído. Tú... me das... Tú y tu padre me dais... joder. Tú, entrégame los... entrégame los que no me hayamos leído, a mí y a tu padre... Eh... del... de la pila de la derecha, para que sepamos qué tenemos que leer después. Ok, puedo hacer eso. Gracias. Lo siento por cargarte con ella también. Oh, para nada. Ahora es hora de empezar a investigar. Veamos, artículos que puedan estar relacionados con esto. Veamos, artículos que puedan estar relacionados con esto. Las diez ídols más... calientes, pero en este caso básicamente las más populares. El... El auge del ciberterrorismo. O los peligros ocultos de las... Mierda, ¿cómo se llama el pez este? Las anguilas. Obviamente, evidentemente, las anguilas, las anguilas están... Es toda una conspiración. Quieren rebelarse contra los humanos. Las anguilas, eh. Eso suena bien. Me encanta el sabor de las anguilas... de la anguila por su cuenta, pero con esa salsa dulce... hace que estén para morirse. ¿Ah? Las anguilas de los países extranjeros son... Criadas, básicamente, en ríos escasi. Jamás había oído este verbo tampoco. O adjetivo, quiero decir. En ríos... tiene que ser un adjetivo malo. ¿Asquerosos como este? Voy a suponer, pero no lo sé. Si podéis mirar la traducción de ese, pero es que no lo sé. No, esto no es. Definitivamente no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. Eso es lo que ellos quieren que creas. Los peligros ocultos. Eh... Diez ídols buenorras o el ciberterrorismo. Asqueroso. Es asqueroso el río, ¿eh? Pues mira, jamás creo que vuelva a utilizar ese adjetivo, pero ok. Seguro que son los hackers. ¿Ciberterrorismo? ¿Ciberterrorismo como virus de ordenador y esas cosas? Espera un segundo. Mierda, puede que este fuera el bueno. Pensaba que a lo mejor lo de las ídols podría ser el bueno. Quería haber visto todo el texto porque al fin y al cabo que hemos venido a bailar. No, a leer texto. Los televidentes de cierto festival de la página web, los que visitan cierta página web del festival de música han caído en coma. ¿Es esto una maldición o lo que los doctores están empezando a llamar síndrome de letargo en masa? ¡Dojima-san! ¡Dojima-san! Síndrome de letargo en masa. Esa es una frase que no esperaba oír aquí. Pensaba yo que a la persona a quien le estabas consultando tenía cierta relación con cierto síndrome también de letargo. ¿Cómo es que no esperabas eso? ¿Sabes algo al respecto? Es exactamente ese asunto sospechoso del que mencionaba antes. O sea que sí que lo es. Me encontré, me reuní con mi contacto local esta mañana y el mismo tema salió. Si ya hablaste esta mañana de esto con tu contacto, ¿qué coño hacemos aquí? No hablamos sobre el estado actual de las víctimas, pero de la forma de hablar de este artículo parece que se ha cobrado muchas víctimas, básicamente. Puede que esto merezca la pena investigar. Veré qué puedo encontrar, qué puedo descubrir. ¡Eso sería genial! ¡Gracias! ¿Puedo ver quiénes son las mejores idols? Queremos saber en qué puesto estamos Rise y cómo se llame. Creo que he sido de ayuda. Me siento un poco orgullosa. Y además lo decían, me parece que parte de las 10 eran, una era Kanami y otra era Rise. No me acuerdo en qué posición estaban cada una. Pero eran parte del top 10, seguro. Creo recordar. Creo que he sido de ayuda. Me siento un poco orgullosa. Da la casualidad que miro el reloj en la pared y me entra el pánico. ¿Qué? No me había dado cuenta, pero ya es pasado el mediodía. Espera un segundo. ¿Qué ocurre? ¡Oh, no! Tengo que apresurarme. Tengo una lección de danza. Este mediodía no será posible. No es posible. Van a bailar. Están interrumpiendo el argumento para bailar. ¿Cómo es esto? No te preocupes por estas cosas. Yu me dijo que no quedaba mucho tiempo hasta que sea el festival este, ¿verdad? De todas formas, yo me encargaré a partir de ahora de esto. O sea, yo me encargo de esto y tú haz lo que tengas que hacer. Lo siento. ¡Kanamin! ¿Te vas a ir? No puedes irte. Nanako te obliga a quedarte. Te está metiendo presión para que no bailes hoy. Nos volveremos a ver pronto, ¿vale? ¿O quieres acompañarme, Nanako-chan? Aunque lo único que voy a hacer es hacer una lección en el estudio, una lección de baile. ¿En serio? ¡Quiero ir! Eh... ¿Vas a dejar a Nanako en la gran ciudad con una técnicamente extraña? Nanako, no molestes a la señora, a la chica. ¿No está bien? Quería quedar, quería estar con Nanako-chan un poco más. Bueno, todo está muy bien, pero tú también eres menor. Tendría que... Tendrías que... Tendrías que preguntarle a quién vaya a ser el responsable por si algo ocurre. Ah, eso tiene sentido. Ok, voy a comprobarlo con Inoue-san. ¡Allá voy! Inoue-san, ¿qué va a decir? Si os tiene súper... Os tiene súper... Que hagáis lo que queráis, vamos. Os tiene súper consentías. No puedo seguirle el ritmo a estos críos. He recibido el OK. Inoue-san nos llevará a Nanako-chan y a mí al estudio. Al y de nuevo desde el estudio para acá. ¿Qué? ¿Qué te parece? Está bien, no sé por qué eres tan insistente, por qué insistes tanto con esto, pero ya que... ...lo eres... ...o ya que lo estás, te pediré que vigiles a Nanako. Cuídame a la hija, por Dios. ¡Sí, sí! Y así tal cual, he recibido el permiso de Dojima para que Nanako-chan venga conmigo a mi lección de baile. Si te soy honesta, puede que hubiera tenido un poco de recelo para bailar sola, ya que todo el mundo está desaparecido. Así que estoy realmente contenta de que pueda estar con Nanako-chan por lo menos y a lo mejor ponerla en peligro. ¡Ok, voy a hacer esto! Cuando llegamos a la agencia, Inoue-san... ...se adelanta hacia el estudio para hablar con mi entrenador de baile. Dejo mis pertenencias y me preparo para la lección junto con Nanako-chan antes de dirigirnos hacia el estudio. ¿Cuándo te has cambiado y te has puesto tela para fermar el pernaf... eso? No tiene que ser cómodo bailar con el... con la rata muerta en la cabeza. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, ahí estás! ¡Oh, ahí estás! ¿Cuándo te has cambiado? Ya he hablado con tu entrenador sobre Nanako-chan y puedes estar tranquilo con él. ¡Ahí está! ¡Hola, chicas! ¡Qué niña más mona! ¡Qué niña más mona! ¡Cómo voy a poder soportarlo! Esto es Japón. Es básicamente un anime. Como ya digo, no podemos hacer un personaje que tenga cierta característica en su personalidad sin que sea completamente exagerada y fuerísima de tono. O sea, no puede ser simplemente... Aunque también es un poco tópico, el típico instructor de baile gay. Pero tiene que ser completamente locaza. Como ya digo, no existen los términos medios. La sutileza es una cosa que no funciona. Mencionaron a una niña pequeña que visitaría. ¡Pero mira esta morada! Nanako-chan se esconde detrás mío. Ah... Con la repentina... Bueno, se esconde detrás de mí, asustada por el... Exuberante... Outburst es como, pues eso, como un griterío, como salida de tono. Ante... La expresión, vamos... De mi... De mi entrenador. No puedo... Culparla. Cualquiera se sorprendería si un extraño de repente empieza a hablarles de esa forma. Ay, te he asustado. No te preocupes, no muerdo. Por lo menos no siempre. Está bien Nanako-chan, este chico es mi entrenador de baile. ¿Entrenador? Oh, es genial. Es... Digamos que tiene una... Como la primera impresión que deja es un poco fuerte. Pero es guay, honestamente. Oh, Kanami, estoy herido. De todas formas, espero que te lo pases bien mientras estés aquí, Nanako-chan. Viendo que Nanako-chan ya no está tan nerviosa con mi entrenador, Inoue-san... Eh... Sutilmente se dirige a la salida del estudio. Probablemente tenga trabajo que hacer. Y no, Inoue-san puede que no lo parezca, pero siempre está muy ocupado. Bueno, entonces, mejor iría por ahora. Y te voy a encontrar al final de la lección. Y más ahora que tiene que ocultar cinco desapariciones más... Todos los miem... Todos los visitantes que habían venido a visitar. Que ya no son cinco desapariciones, ya son... Trece? ¿Cuántos somos? No lo sé. Muchos. Y seguir siendo ahora el encargado principal del festival, ya que la organizadora desapareció también... Muchas cosas. Bueno, será mejor que me vaya por ahora. Te vendré a recoger al final de la lección. ¿Qué ocurre ahora? Parece desocupado, Minoru. Sí, cierto problema no ha sido resuelto todavía, después de todo. Tenemos que ocultar muchas desapariciones. Ah, déjales... Todos los niños se escapan de casa de vez en cuando o alguna vez en su vida. Ya volverán, antes o después, déjales... Algo de tiempo para que... Se organicen sus sentimientos ya, no, pero es que han desaparecido todos a la vez. Salvo que estén en un botellón todos juntos. Eh, entrenador, los niños están aquí. Ay, cierto, lo siento, Konami. Culpa mía por haber... Sacado un tema tan delicado. No, está bien. Inoue-san, ¿has escuchado algo de los demás? Supongo que no, eh. Bueno, todavía no. Pero estamos... Arreglando las cosas por nuestra parte, así que no tienes de qué preocuparte, Konami-chan. Tengo que irme, os veré a los dos después. Y Inoue-san se va y todo lo que me queda es una tensión extraña en el estudio. No, esto no está bien. Tal vez sea solamente mi mentalidad la que está haciendo que... ...las cosas se sientan así. No puedo ser así. Nanako-chan está aquí hoy también. Está bien, vamos a la práctica. No, Konami, no. Tus sentimientos están por todas partes, están súper desperdigados ahora mismo. Ya, bueno, también los colores de tu camisa y no te he dicho nada. Pero los años 90 han llamado para que les devuelvas la chaqueta. Puedo ver clarísimamente en tu cara que todavía estás preocupándote por lo que estábamos hablando. Pero tienes que dejar... Tienes que dejarlo ir. Aunque sea solamente por un momento, de otra forma se verá reflejado en la forma en la que bailas. ¿Bailar en este juego sería la primera vez? ¿Se verá? Tú lo sabes. El baile coge las emociones que estás sintiendo... ...ya sea tristeza o felicidad... ...y se las expresa a la audiencia. Y sin embargo una de las cosas más populares en Japón es un puto... una proyección de un robot... ...bailando con voz de vocoder, o sea que... ...ya me contarás. Así que si lo que sientes es... ...estoy tan sola, eso se... ...es lo que la audiencia verá. ¡Expresión! 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 ¡Ah! ¿Por qué te duele la cabeza por pensar en expresarte? Un dolor repentino y agudo me recorre en la cabeza... ...y me... ...agacho, casi... ...colapsándome. ¡Guau! ¿Qué es esto? No pensaba que me estuviera poniendo enferma ni nada. Seguro que no tiene nada que ver con nada. Cariño, ¿estás bien? ¿Te duele la cabeza, Kanamin? No, estoy bien. Solo he tenido un poco de... ...dolor en la cabeza. Por lo tanto, dolor de cabeza sí tienes. Ok, lo he... ...apartado todo. Vamos a practicar. Seguro que no quieres hablar... ...yo que sé, media hora más antes de ello. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Eso es un buen... ...aspecto! Esa es una buena... ...sí. O ahora tienes mejor aspecto, posiblemente. Está bien, vamos a repasar lo que... ...hicimos la última vez. ¿Te has aprendido la rutina ya? Eh, probablemente. Bueno, depende, no sé. A estas alturas ya no me acuerdo... ...de cómo se juega el juego. ¿Llevamos tanto tiempo hablando? ¡Buen trabajo, Kanamin! ¡Buen trabajo, Kanamin! Bueno, vamos a verte... ...cómo lo haces. ¿Listo, Kanami? A ver, la parte buena... ...es que cuando terminemos la historia del 4... ...el 3 y el 5 no tienen historia. Tienen diálogo. Un poco de diálogo. ...explicando la premisa básica... ...de por qué coño estamos bailando... ...pero tiene muy poquito diálogo en comparación. Así que cuando lleguemos al 3 y al 5... ...que los haré después de este. Básicamente, la idea que tengo va a ser hacer el 4. Historia. Y luego, antes de desbloquear la máxima dificultad... ...pasar al 3. Y hacer... ...en modo difícil... ...las canciones por lo menos una vez. Y luego pasar al 5 y hacer lo propio. Y luego ya ir alternando entre 4, 3 y 5... ...en la máxima dificultad canciones. Así según vayan surgiendo. Posiblemente... No sé. A lo mejor hago algo así. Pero sí. Vamos a bailar la única canción de hoy. Y luego más texto. ¿Estás lista, Kanami? Estoy lista. Dame un momento. ¿Cuánto más necesitas, hija mida? Dame un momento, por favor. No estamos listos para bailar. Esto es muy repentino. ¿Puedo...? ¿Me das un momento? Ok. Respira profundamente. Creo que puedo hacerlo ahora. Jo, déjame media hora más de texto. Otro momento. Es la misma... Es la misma frase. Vale, estamos listos. Ok. Ahora tengo que bailar. Estamos obligados por contrato. ¿Lista? Ah, es verdad. Lo dice con súper voz a Ron. Ok, en ese caso... ¡Vamos a ello! ¿Vas a bailar, verdad, Kanami? No lo sé, a este ritmo. ¿Quién sabe? Yo te miraré desde aquí. ¡Buena suerte! ¿Qué canción será? ¿Cómo se jugaba esto? ¡Ah, Shadow World! Siento que esta canción no tendría que haber sido para ti. Te estás entrometiendo en la canción del... ¡Golden! Esperaba que algún protagonista bailara esto. Porque además creo que esta no es remix, es la original. ¡No! 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 Está truita de que no tendría sentido. Sin embargo cuando lo juegas en modo libre creo que sí que salen compañeros. Esta canción es sencilla hasta decir basta. No me acuerdo en dificultades más elevadas pero ahora mismo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es muy facilota Pero mucho Hombre, perfecto Sí, una puntuación perfecta Hombre, perfecto, perfecto Esos 38 grades No dicen lo mismo, pero Pero es que me aburro Con esta canción O sea, era un poco demasiado lenta A lo mejor es más dificultad Pero es que así tampoco En normal no le meten nada interesante Tampoco te pido que saque con otra canción Que sí que yo que sé qué ritmo Pero un poco de algo Para no quedarse dormido Al final bailar ha sido muy divertido Cuando no estoy pensando en otras cosas Y bailando con todo lo que tengo Me siento conectada con la gente Que me está viendo No te estaba viendo nadie, es un entrenamiento Después de terminar de bailar Y calmar mi respiración Nanako-chan se apresura Hacia mí con una sonrisa Desde donde me estaba mirando Eso ha sido guay Y Kanamin fue tan Kanamin Aunque la canción Era un poco golden No sé De dónde te has sacado los derechos No tenéis vuestras propias Canciones originales Parecía que te lo estabas pasando tan bien Que yo también me lo he pasado bien Viéndote Oh eso es genial Bien Nanako-chan le ha gustado Estaba pensando Bailar es divertido Mientras lo hacía Solo para ti Conociéndote a lo mejor Es literalmente El único pensamiento Que tenías Durante todo ese baile Sabiendo que mis Sentimientos estaban Siendo transmitidos Viendo que la gente Estaba entendiendo Mis sentimientos Me hacía Esforzarme más todavía Apuesto a que era así También para ¿Para? Querida Kanami No me digas Que tú estás ¿Qué he dicho? No tengo a nadie así Está bien Kanami Estar enamorada Hace que una mujer Brille Pero guárdalo En secreto Con Manténlo en secreto A Minoru ¿Ok? No lo digo en serio No es así En absoluto No tengo ni idea De dónde ha salido eso Y no quería decir nada De ese estilo Tampoco El protagonista del 4 Ya está haciendo sus cosas Sin que se dé cuenta Entrando en pánico Me doy cuenta De que la puerta Del estudio Se abre En el Por el rabillo del ojo Veo que la puerta Se abre Y Noo-san O como el entrenador Le llama Minoru Se asoma Hey ¿Cómo os va? Parece que he llegado Un poco pronto Oh Hola otra vez Inoue-san Por cierto Kanami-chan Dojima-san está aquí Parece que quería hablar contigo Sobre algo Así que he hecho Que me espere En un vestuario Que está abierto ¿Está bien? ¿Dojima-san está aquí Para verme? ¿Dojima-san está aquí Para verme? Wow Tal vez Será mejor Que no le haga esperar Iré a verle Súper rápido Nanako-chan Espera aquí con el entrenador ¿Vale? ¿Necesitas hablar con papá? Ok Espera aquí Oh Kanami-chan Quiero decir No pasaría nada Si así fuera Pero No le habrás dicho Nada raro Dojima-san ¿Verdad? De fin es raro Puntos suspensivos Para nada Para nada Para nada Nada gracioso Por lo menos Gracioso puede verse O sea Funny puede ser Extraño O gracioso Depende del contexto Está bien Adelante entonces Es solo que Ya sabes Dojima es un profesional Ten un poco más De cuidado Del normal Cuando estés hablando Con él O sobre lo que hablas Con él ¿Te parece esto bien? Bueno No soy tu perrito Guardián Siempre que lo que hagas No sea peligroso A mí me parece bien Claro que he estado He sido el manager De Rise-chan Así que estas cosas Ya aparecen Ya es como un territorio familiar Se da mejor que se lo agradezca A Rise-senpai Entonces ¿Está bien? Si Dojima-san Ha llegado así de rápido Eso se quiere decir Que ha encontrado algo Sobre Tamamin Yu-san Misochimitsu Y los demás ¿Por qué solamente te preocupas Por Tamamin De tus compañeras? ¿Cuál es Tamamin Siquiera? No me acuerdo Son las cuatro iguales Son personajes de fondo Son atrezo Son excusa Para que tuviéramos bailes Que hacer Antes de que llegue El argumento Una vez que han cumplido Su función Estamos listos Para olvidarlas Ya No puedo olvidar Perdón No puedo No podía quedarme quieta Después de pensar eso Y acabé Andando Rápido Básicamente Pues sí La forma de andar Está rápida Para salir de la habitación Me apresuré No es el amor juvenil Una dulzura Te hace Te llega Hasta aquí dentro ¿Verdad? No es nada de eso Eso es lo que tú te crees ¿Kanamin está enamorado? ¿De quién? Nanako Tú no escuches Bueno Eso es No vamos a ir Muy bien Bueno Eso es No vamos No Intentemos Meternos tanto En No, no Sí, no No indaguemos tanto Algún día descubrirás Los placeres De tener tu propio Y sorprendente amor Vale Tu propio Electrificante amor No quiero Que me electrifiquen Eso duele Ah Que te duela o no Depende de ti Son los recuerdos amargos Lo que Algunas veces Hacen que la vida Sea tan dulce Supera el dolor y el sufrimiento Supera el dolor y el sufrimiento Y lo que queda es un Un mundo Rosado y maravilloso Que te está esperando al otro lado Ya, a lo mejor esta No es la mejor Filosofía que tener Con ciertas cosas Tú por si acaso No escuches Nanako No sé a qué te refieres Pero me gustan las flores Buena respuesta ¿Qué dices? ¿Quieres que te enseñe Algunos movimientos de baile Mientras estás aquí? Podríamos aprovechar El tiempo que tenemos ¿Sabes qué te digo? Invita a la casa Acabas de utilizar La suerte de medio año Ahora mismo, ¿sabes? ¿En serio? Quiero bailar también Teníamos que meter Algunas cosas Para que Nanako bailara Y esta parece una tan buena Como cualquier otra Eso suena genial Me encantaría ver A Nanako-chan bailar Yo mismo Es... Tenemos un trato Sacaré tu... Tu talento interior Por supuesto que es la canción De Yunez ¿Cuál canción va a ser si no? Es Nanako Uh, la voz se parece Un poco a la de DJ Groves Ah, pero es que claro DJ Groves también Es una parodia De... Puede Es parecida Un poco sí La personalidad También es parecida Eh... Dojima-san Había venido A un vestuario Que estaba sin utilizar Y parecía bastante incómodo Sentado ahí Mientras me apresuraba Para entrar Me di cuenta Demasiado tarde Que todavía estaba Empapada en sudor De la... De la práctica De baile No puedo hacer nada Al respecto ahora Dojima-san Siento haberte hecho esperar Está bien Yo debería disculparme Estabas en medio De una práctica ¿Verdad? Ah, no Ningún problema En absoluto Me aseguré de... Dejarlo claro Con el entrenador Eh... ¿Estás aquí Para recoger a Nako-chan? Bueno, eso también Pero hay algo Que ha surgido Que quería preguntarte ¿A mí? ¿A mí? Después de que te dejara Consulté Con unos cuantos Eh... Publisher Publisher Son los... Esto Con varias publicaciones Básicamente Para ver Que tenían que decir Sobre la... El síndrome De letargo En masa Para abreviar Es... Es auténtico Son los doctores Son los médicos Más que la policía Los que han estado Agitándoos por esto Parece que ha habido Un aumento significativo En los pacientes Con estos... Los editores Pijo Sí En los pacientes Con estos síntomas Eh... Muchos de ellos Están hospitalizados Ahora ¿Hospitalizados? Pues coño Si la gente Se queda en coma ¿Qué esperabas Que hicieran? Nadie sabe Si el vídeo Es la causa O no Es posible Que todos los casos Hayan surgido Por distintos motivos Pero una cosa es segura Esto no es simplemente Un rumor Es un caso Con Víctimas reales ¿Un caso? Eso da miedo Lo siento Lo he... Lo he puesto en palabras De mala manera Pero todo esto Podría ser una coincidencia Por supuesto Pero según los doctores Todos los pacientes Tienen los mismos síntomas Además Siempre me Sigo Topando con ese rumor Cuando Investigo a las víctimas Todavía no Poseo una visión De la imagen Completa Pero Es difícil Creer que estos incidentes No tengan relación Y una cosa más Había una Una declaración Extraña En una de las entrevistas Que La reportera O que el reportero De una De la revista Realizó ¿Qué decía? Uno de los entrevistados Testificó Que estaba en la habitación Cuando uno de sus amigos Que estaba viendo el vídeo Fue Arrastrado O arrastrado hacia adentro Secuestrado Ese detalle Me llamó la atención Dijo que vio lo que parecían Ser lazos Cuando su amigo Fue Arrastrado Llevado hacia el otro lado Secuestrado Lo que parecían lazos Eso es lo que Dojima dijo Todo esto son cosas Que ya sabíamos Cuando Misochimitsu Y Yusan Y su grupo Desapareció Estaban estos Finos Estas finas cosas Que se estiraban Desde el plasma Intentaron agarrarme ¿Estás diciendo Que eso es lo mismo Que yo vi? ¿No utilizaste La palabra Lazos también? Bueno No lo sabemos Todavía Tú dijiste Que Ochimitsu Y el resto Fueron Se vieron envueltos En esa cosa Con aspecto de lazo Y se los llevaron A alguna parte Mientras que La gente Las víctimas Del síndrome Del letargo En masa Están en coma Pero definitivamente Están en sus Camas de hospital No se han movido De ahí Lo cual significa Que no desaparecieron Intentar Ahondar más En esto Es bastante frustrante Todo esto Suena tan Loco Pero no puedo Negar Los Los duros hechos Las víctimas Y sus Testis Las Las Los testimonios De los testigos Que me Voy topando Con los que me voy topando Lo siento Esto es culpa mía Oh, en realidad Estaba Desahogándome En realidad Estoy agradecido Este es un caso extraño Pero gracias a lo que Me dijiste Es Por fin Tengo un Tengo Una Una pista Un hilo A seguir Vamos De todas formas Tengo algo Que preguntarte Sobre ese rumor Por supuesto ¿Qué es? ¿Tienes alguna idea Sobre quién Podría ser Esta Ídol Muerta De la que Habla el rumor? Estoy Investigando Eso también Pero pensé Que sería más rápido Preguntártelo Ya que estás En el negocio Una ídol Muerta Una ídol Que falleció Ya que estoy En la misma industria Realmente no quiero Pensar demasiado En ese tema Pero considerando La situación Pienso Intento 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 pensar Intento pensar Intento pensar para poder ayudarle Ah, eso me recuerda No he oído algo así Alguna vez antes ¿De quién se lo oí? ¿Mi Shochimizu? No, no parece No, no me parece Que sea eso Intento recordar Pero estoy Me he quedado en blanco Mi cabeza está toda Liada Está De nuevo Descentrada Que no se me ocurre nada Intento recordar Más fuerte Y esta vez Un agudo dolor Me recorre la cabeza Vaya ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, es que a lo mejor Es muy pronto Para desvelar el argumento Quiero decir Un dolor de cabeza Sin ninguna relación Estoy bien Esto me ha estado ocurriendo De vez en cuando Últimamente Si no te encuentras bien Deberías ir a ver A un doctor Tu cuerpo Es tu 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 profesión ¿Verdad? Ya, pero creo que No le hace falta Ya debió ver a varios Ah, cierto Creo que a la gente No le importa mucho Su cabeza Los fans Que tendrá Aún así No sé Quien puede ser Esa idol Muerta Ayudaría si supiera De qué agencia A qué agencia Pertenecía O algún otro detalle Sobre ella Además en Japón Hay como 300 millones De idols Tiene que ser imposible Saber cuál es cuál Muy bien Lo investigaré Te advierto Te recomiendo Que no le vayas Diciendo por ahí A la gente Nada sobre esto Ay, ¿por qué tiene que ser Un secreto? ¿Quién te creería Si le dijeras Que la gente Está siendo envuelta En lazos Y siendo llevada A otra parte? Aunque este caso Haya ocurrido De la forma Que me has descrito La policía Necesitará alguna prueba Antes de Entrar en acción Si difundir El rumor Vamos Hace que sea Más difícil Maniobrar Entonces un detective Tiene que mantenerse Callado Hasta que Mientras Consigan Las pruebas Que necesitan Eso tiene sentido Necesito Que haya Un intermedio En alguna parte Para dejarlo ya Pero ¿Cuándo corto? ¿Cuándo empiezan Los capítulos Y terminan aquí? Quiero cortar ya Pero Sigamos leyendo Un poco más Así es como funciona No estoy muy convencida Pero aún así Es Acepto Entonces es cuando Escucho Unos fuertes pasos Y un grito Venir del pasillo Y acercarse Espera No es esa voz Esto es serio Esto es serio ¿Qué ocurre Entrenador? ¿Qué ocurre? Me estás preguntando ¿Qué ocurre Kanami? Tienes que Oh dios Vaya Pedazo de hombre Es justo Mi tipo No Ahora es el momento De pensar Con mis Regiones Con la parte sur Con Tiene que haber otra Expresión Mejor Pensar en ella Tienes que venir conmigo Esa chica Es increíble Vamos a darnos prisa Gente Ay Siéntase Libre Para venir conmigo Señor Justo mientras lo dice El entrenador Me coge del brazo Y sale corriendo Al pasillo de nuevo Me arrastra Hacia atrás Con él Me arrastra Para ir con él Mientras Me Intento Incorporar Para andar Sin caerme Lo único que puedo hacer Es seguir a mi entrenador Ey Entrenador Wow Me acaban de invitar A que les acompañe Después de esto Lo dejaré Pero nos da tiempo A esto Rápido Por aquí ¿Qué está pasando? ¿De qué va esto Entrenador? Mientras me pregunto Qué podría estar ocurriendo El entrenador Me arrastra hasta el estudio Donde estábamos Practicando antes Espera ¿Qué? Pero los únicos Que están aquí son El entrenador Y no Wessan Y Oh Es Kanamin Y papá también Siento haberos dejado A Nanako Aquí con vosotros Me detuve para Comprobar Cómo estaba ¿Ha causado problemas? Oh No Para nada Tienes que ver Por ti mismo Lo Puedes ver Por ti mismo Cómo Lo Lo bien que le ha caído Básicamente al instructor Lo Obsesionado Que está el instructor Con ella Eso puedes decirlo Otra vez Espera Así que este Básicamente Puedes jurarlo Espera Este Este Caballero Tan Vaya Básicamente este dulce Caballero Este es el padre De Nanako Esto tiene que ser el destino Tanto el padre Como la hija Los dos tienen Son Me están agarrando Las entrañas Son Dueños De mi cuerpo Por decirlo así Tus Entrañas Creo que normalmente Hubieras dicho Tu corazón Entrañas Corazón Lo que sea Solamente echa un vistazo A este precioso ángel Que ha descendido A nuestro Mundo Verde A nuestro bello Y terrenal Mundo No le hables de ángeles A Nanako Por si acaso La última vez No salió muy bien Nanako ¿Estás lista? ¿Puedes hacerlo otra vez? Ah Tienes que mirar Papá Puedo bailar Ahora Porque ¿Por qué no? En cinco minutos Que te hemos dejado sola ¿Qué? ¿Puedes? ¿Puedes bailar Nanako-chan? Eso es increíble Dos bailes En un solo día Es demasiado No estamos preparados Ya veo Me preguntaba A quién estaba Alabando tanto El entrenador De una forma tan Melodramática Pero supongo que era Nanako-chan Que supuestamente No ha bailado nunca En su vida Y de repente Ahora Ya sabe A nivel profesional ¿Por qué no? El entrenador Ha tenido que enseñar algo Mientras yo no estaba Y supongo que tiene que haber Sido suficientemente bueno Para que quiera enseñárnoslo Venga Kanami Ponte al día Nanako está nerviosa Así que Dale algún consejo Es que yo Tienes que pasártelo bien Tienes que respirar Si no te olvides Si no respiras Durante todo el baile Tenemos un problema Aunque a lo mejor Bates algún récord Tienes que pasarlo bien Ya digo Respirar es opcional Después de esto Te voy a cortar ya Se me está haciendo Un poco tarde Tienes que pasártelo bien Mientras bailas Esa es la parte más importante Nanako-chan Aunque respirar También Ya te digo Es verdad Ya he mencionado esto antes Pero no Engañarás a nadie Si no estás disfrutando Tú misma Esa es la verdad Ok Tú también tienes que mirar Kanami Por supuesto Estaré mirando De cerca Desde los Desde la primera Línea Vamos Aquí vamos Oh La danza de Nanako-chan El baile de Nanako-chan Debería Mirar cuidadosamente Quién sabe Tal vez aprenda algo de ella Tiene 10 12 ¿Cuántos años tienes Nanako? 8 ¿Qué más da? ¿Cuántos años tenía Nanako? No me acuerdo Pero ahora tenéis que ver Todo este baile Sin respirar Porque respirar No es importante Pero es Junes Por supuesto que es Junes ¿Cómo no va a ser Junes? Aunque es la canción japonesa No la que estamos acostumbradas Porque es la versión completa Y creo que no existe versión completa En inglés ¡Vamos! ¿Eso es genial? ¿Eso es genial? ¡Hstown! ¡Eso es genial! ¡Impres slas! Uy, wow Perdí completamente el ritmo Esta canción en dificultades más elevadas no te creas que es muy fácil Porque es otra de esas canciones que sigue el ritmo de una forma un poco rara Muchos de estos juegos de baile lo que hacen es para ponerlos a distintos niveles de dificultad Coger una parte distinta, seguir un instrumento distinto de la canción Que tenga lo mejor Menos notas para que sea ups Y ya digo, para intentar seguir el ritmo de la canción y que aún así pueda hacer una canción más fácil Y a veces cuesta distinguir qué parte de la canción se supone que tienes que estar siguiendo Y eso me engaña muchísimo y por eso muchas canciones A veces no sé qué ritmo se supone que tengo que seguir y la cago Cuéntanos respirar con la canción entera Vamos a provocar muertes en masa Hombre, no es tan larga dentro de lo que cabe A lo mejor por eso está la gente en coma Ha intentado quedarse sin respirar durante toda la canción ¿No lo habéis pensado? Misterio resuelto Después de que Nanako-chan termine de bailar mi mente se ha quedado completamente en blanco durante un momento Quiero decir, la coreografía de Nanako-chan que acaba de hacer Esos eran los pasos que he estado practicando últimamente y no podía cogerles el truco Ella los ha hecho de forma natural Nanako-chan da un poco de miedo ¿Qué? ¿No eran esos los pasos del baile que he hecho antes? No, para nada Lo eran, ¿verdad? Recuérdame, ¿cuánto tiempo tardaste en aprenderte esos movimientos? Dos semanas y media Eso ha sido increíble Yo misma la he visto practicar y aún así es difícil de creer Nanako-chan puede que tenga algún auténtico talento oculto Que tenga talento oculto, vamos Un serio No hay nada de a lo mejor Bueno, definitivamente tiene, lo que hace falta Créeme, yo también estaba sorprendido Si te pidiera que trabajaras con Nanako-chan, ¿crees que podrías llevarla a tener un nivel presentable para mañana? Para mañana Inoue, se te ha ido la chola ¿Estás hasta el culo de cocaína? Por supuesto que puedo ¿Qué es lo que... Tramas? Haces que suena bastante siniestro, aún así Nanako-chan, si te parece bien ¿Te gustaría aparecer en televisión con Kanami-chan? De un día para otro, tal cual Inoue, te deja el festival Cinco minutos La Oshimizu o como se llame Porque está secuestrada Y vas a hacer que el festival este se convierta En un sin dios Espera, la acabas de pedir Además con su tutor legal aquí delante ¿En televisión? ¿Voy a ir a la televisión? Oh, ya veo lo que vas con esto Creo que a los televidentes Le va a encantar Ey, no bromeéis, ¿vale? Si... Les vais a salir los sentimientos Si esto se lo toma en serio Te lo aseguro, Dojima-san No bromearía con esto Delante tuyo, sí Porque te puede partir las piernas Fácil Teníamos una entrevista preparada Para el LMB Una entrevista para el festival Del LMB Planeada para mañana Pero las chicas que teníamos Originalmente Que iban a ir originalmente No van a poder Porque están secuestradas Y eso Nos ayudaría mucho Si Nanako-chan pudiera trabajar Con nosotros Ah, venga Esto es demasiado repentino Quiere decir ¿Quieres llevar a Nanako A la televisión? Vale No sé No voy a poder alargarlo más Esto Tengo que hacer cosas Perdonar Voy a cortar aquí Voy a suponer Esto va a ser una especie De adelanto Para el próximo día Porque imagino Que después de la canción Lo más normal Es que haya guardado ¿No? ¿Tendría sentido? El próximo día Volvemos a leerlo Después del baile Pero espero que Hayamos Si, ¿no? Guardado el juego En algún momento Como esto es tan así De constante Vamos a dejarlo aquí El próximo día Vamos a la televisión A hacer mamarrachadas En la televisión En la que seguiremos Sin meter la mano Pero por lo menos Nanako estará allí Lo dejo aquí El próximo día Cosas de televisión En la que no metemos mano Mañana lo más probable Es que no vaya a ver Live stream Como ya he dicho Pero el domingo sí Y con un poco de suerte Terminamos la parte De Kanami ¿Puede? No lo sé Pero va a seguir habiendo Bastante bla bla Va a haber mucho texto Así que Agarraos Por lo menos Hemos superado Gran parte del texto Pero aún queda más texto No os creáis Que va a haber tantos bailes Como aquí al final Que de repente Tenemos 5 minutos bailando Y os emocionáis Nos vemos Pasado mañana Lo más seguro A lo mejor puedo hacer mañana Pero muy probablemente no Venga Se acabó Hasta luego Adiós Un poco repentino Lo sé Pero es lo que hay Es que esto no termina nunca Siempre hay más texto Que leer Hasta luego